Yo les pido a los compañeros, apoyen a nuestros hermanos que no tienen educación, porque una de las preocupaciones y ocupaciones del señor gobernador, el licenciado Arturo Núñez, es que se lleve la educación a todos los rincones de Tabasco. Que no se queden los tabasqueños sin aprender a leer y escribir o sin cursar primaria y secundaria.